Bueno amigos, aquí les estoy grabando un video Donde la nieve está cayendo en este momento Pues ya ha caído un poco bastante porque ya se cubrió la tierra y así es que Esto se está poniendo peor de lo que nos imaginamos En la mañana salí a echar una vuelta, pues sí, estaba lloviendo pero el agua, nieve Bueno digamos que el puro hielo, pero no estaba como hasta ahora Ahora esto se está poniendo peor Así es que el consejo que yo les doy a todos Los que vivimos acá en esta área pues Si no tienen nada que hacer afuera Mejor no salir, quedarse en casa Echándose un cafecito o un chocolatito caliente Así es que Es la mejor recomendación Ahorita les voy a mostrar al otro lado Esto es el parqueo donde yo vivo Bueno pues como yo les dije Que yo les iba a mostrar aquí al lado del frente Pues sí Acá ya estoy grabando esto Esta es la entrada donde yo vivo Pues como ven esto ahí al fondo Esa es la calle principal Pues ya ha caído bastante, bastante nieve Porque ya casi cubrió toda la tierra Y esto pues Todos los que vivimos acá En este país pues ya Como que ya no queremos nieve No que ya lo que queremos es el tiempo bueno Ya lo que queremos es que se vaya el frío Y pues que venga el calor Y así es que No sé cuánto tiempo más Nos va a estar perjudicando este frío Mientras el frío no se va Pues no podemos hacer nada afuera Todos los que trabajamos afuera pues No se puede hacer nada Por motivo que la nieve está Y también la tierra está frizada Algo que quiere hacer uno pues No se puede hacer nada Y así es que Hay que esperar hasta que se ponga bueno el tiempo Pues como ven Tal vez alcanzan a ver lo que está cayendo Se ve como que Como agua Pero no es agua No que es nieve Y entonces pues Eso es lo que se ve todo en la tierra Es lo que está cayendo Para los que no lo conocen O no saben cómo cae la nieve Pues Sí, así es Cómo cae la nieve Por eso estoy grabando en este momento Para que se den cuenta Cómo es Aquí en este país Así es que Eso es lo difícil acá En el frío En el famoso invierno Que dicen Pero no es como En el país de uno En el país de uno Dice invierno Es cuando comienza a llover Acá no Acá cuando dicen invierno Es cuando caen las nevadas Se viene el frío Y todo eso Pues Eso es el invierno Para Para acá en este país Para todos Pues Acá no es tan fácil Pasar Dos Tres Meses Esperando Que se pase el frío No estar así Sin trabajo Porque es Es bastante Preocupante Porque acá Siempre uno Tiene que estar En actividad Trabajando Porque acá Los billes No esperan Los billes Llegó Pues Tienes que pagarlo Como los billes De luz De cable De internet Seguro de carro Luz de la renta Y todo eso Pues Media vez llegó Pues No andan Preguntando Estás trabajando O que No Pues ahí Llegó el bill Pues hay que pagarlo Porque si no los pagas Pues ya te lo cortan Ya te quitan el servicio Pues A ver es que lo corten O lo quiten el servicio Pues hay que pagarlo antes Así es que Así es Acá Acá en este país Es como ven Es duro Y es difícil Y ahorita En este momento No 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 Bueno Puedo salir Pero no quiero Es para Para prevenir Entonces uno sale Cuando está nevando Pues Habemos muchos Que se diga Que no respetan Como hasta la calle Pues van a una Alta velocidad Y Pues entonces Para prevenirlo Mejor estar en casita Si uno no tiene Nada que hacer afuera Porque esto Como se ve Pues Ya se pone Bien Así Liso Se desliza Uno ya Si uno anda manejando Entonces pues Yo no me gusta salir Cuando está nevando A menos que tenga Una emergencia Pues Si Ahí si tengo que salir Y la verdad Esa es la recomendación Para todos los que Vivimos acá En este país Si no tienen Nada que hacer Afuera Pues Quédate en casita Ya que se pasó La nieve Pues Se puede hacer Lo que se puede hacer Y más Más tranquilo Así es que Si les gustó El video Pueden compartirlo Con sus amigos Pueden dar Un like Con la manita arriba Así es que No les voy a seguir Grabando Todos los días Cuando pueda Ah Y mañana también Les dejo saber De una vez De este momento Que mañana Voy a grabar Un video Ahorita está así Y mañana A ver Cómo quedó De nieve Porque está programada De 10 A 12 pulgadas Entonces Esto se pasa La nieve Hasta mañana Así es que Esto apenas Comienza Así es que Está en pendiente Y hasta pronto Hasta el próximo video Amigos